Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y amigas de YouTube Un beso una vez más para Forward, Escape the Fall Un juego que tenía bastantes ganas de continuar En el capítulo pasado hayamos desbloqueado un personaje nuevo Fade, que tiene una habilidad, ahora la voy a leer, pero tenemos en el inventario también Tenemos dos ítems corrompidos, uno que agrega tres cartas de enemigos en todos los niveles Y otro que el precio de compra de las cartas es incrementado por 8€ Y la habilidad como pasiva, por así decirlo, es que podemos movernos tanto para la izquierda como para la derecha Vamos a estar viendo que onda y la habilidad que tenemos Absorbe tres puntos de vida de todos los enemigos que estén rodeando el personaje Se me hace que es un personaje que puede estar un poco fuerte, voy a ver que onda Tenía ganas de grabar el juego porque... Nada, porque primero me viene gustando, ya hice dos videos Y segundo porque son runs bastante cortitas y eso la verdad es que me viene súper súper bien Como pueden ver podemos trasladarnos de esta manera Vamos a agarrar el oro Vamos a hacer así, sí, acá Vamos a hacer así Curarnos Y bueno, nada, dije antes de grabar otra cosa vamos a grabar este juego que primero tenía ganas Y de nuevo las runs, como digo, son bastante cortitas Lo cual está bueno Podemos hacer esto acá Sí, muy bien Vamos a recibir este daño Esto acá Y de paso para jugar un ratito menos Porque después a la noche pienso seguir grabando Queremos ver con Kami una... Una serie, quiero ver si salió un nuevo capítulo de Mob Psycho Si no vieron ese anime se lo recomiendo muchísimo Vimos el primer capítulo de la tercera temporada Y bueno, Mob Psycho me parece uno de los mejores productos audiovisuales Por lo menos en términos del anime Que vi en mucho, mucho tiempo Bueno, podemos hacer esto con el jefe, ahora que lo pienso Y hoy vinimos de ver una peli Estamos al cine Al ver Argentina, menú 85 Bueno, vamos a comprar esto El precio se reduce en 5 Si la cantidad de oro que tenemos es par Y puedo comprar esto, sí Pero la verdad es que no me interesa ninguno de esos items Fuimos a ver Fuimos a Capital A ver, como digo Argentina 1985 La verdad nos encantó la película Todo el cine estaba como medio llorando Las actuaciones me parecieron muy buenas Es el papel Yo le decía a Kami Es el papel más Darín De los papeles de Darín Pero Me parece que Que está bien logrado Vamos a hacer esto así Y nos agarramos un problema Es como Entre comedia costumbrista Argentina Y documental Y dramón Y de ratos Te caes de risa Y de ratos La gente estaba llorando La gente del cine De ratos estaba como A las carcajadas Y de ratos Estaban en modo Moco tendido Llorando a más no poder Vamos a comprar vida máxima Y me parece que cuando una película Logra despertar emociones De esa manera Si bien es una película Basada en hechos reales Con un componente histórico Como muy fuerte Y además Como un proceso histórico Como argentino Bastante fuerte Como es El juicio a las juntas Me parece que la película Logra Logra transmitir Esa sensación Esa emoción Y la verdad que nos encantó Y fuimos hasta allá A esta capital Porque ¿Cómo se llama? Primero porque Hay un cine Que lo debemos conocer Que es un poco conocido Porque Las Entradas Están como un precio Como muy muy económico A niveles Medio absurdos Oña Atac en el enemigo One mana point Me parece que Después se puede Y esto Me parece que Esta puede venir bien Para este personaje Y You get a new random power Esto capaz No está tan mal Porque nos deja Probar otros poderes Si Your power Recomes available No me gusta ninguna La verdad Vamos a dejarlo ahí Que no está Y nos juntamos Tipo Diez de la mañana En capital Y yo dije Bueno Eso implica Para mí Salir Alrededor De las ocho Dos horas de viaje Feels Feels like Conurbano Pero La realidad Es que Me levanté Mucho más temprano Me levanté A eso De las Seis y media De la mañana Y digo Pablo Si necesitabas salir A las ocho Porque te levantaste Bueno Desayuné rápido Y después fui Para Ahí tenemos Para desbloquear Un personaje De nuevo Vamos a hacer Vamos a hacer esto Así Vamos a atacar A los enemigos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Acá Esto Y vamos a ir así ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Entonces Bueno Por un hecho Como muy sencillo Acá solo vamos a atacar A un enemigo Pero Me parece Que vale la pena Ah ¿No puedo Pasar por el costado Acá? Este es el que hace Uno Este es el tres Bueno No tengo ganas De recibir más daño Así que Vamos por acá Vamos a hacer esto Ok Vamos a sobrevivir El universo este De Pepe Pero lo vamos a sobrevivir Silence Bueno Sacamos un personaje nuevo Genial Vamos a hacer así Y así Me va a pegar Pero Si yo hago acá Vamos a hacerlo Porque el solo me va a hacer Perfecto Y esto me va a venir Re bien también Mirá Así Así Estoy dispuesto A recibir el veneno Por toda la curación Esto así Esto acá Perdón Me quedé callado De golpe La cosa es que Quería ir a conocer El cine Y la verdad Que la película También Nos gustó mucho Por suerte Tengo poca vida Así que vamos a agarrar esto Después de conocer Un poco el cine Bueno Me levanté Súper temprano Porque además dije No, pará Voy a estar todo el día afuera Necesito pasear A lobito Primero Así que me levanté Extra temprano Para poder ir a Para poder desayunar Sacarlo al perro Y después ir tranquilo A ver la película Y después Volví hace un ratito Entonces dije Bueno, no tengo ganas De empezar la grabación Con un video Como muy largo Así que vamos a empezar A jugar un poco Forward Escape the Fall Todo para decir eso Y todo para recomendarles La película Básicamente Vamos a agarrar El item más aburrido Pero me preocupaban Un poco los otros No me estoy sintiendo Opeo Como pasaba Con el otro Con el otro personaje Vamos a hacer esto Sé que no necesito La maná Pero esto me va a dejar Posicionarme Para pelear Con los enemigos Para absorber Un poco más de vida Si voy acá Agarro oro Pero me va a pegar Y voy a tener 6 de daño Pero después me puedo curar Así que Vamos a hacer eso Esto acá Esto acá Si voy por acá Me va a hacer 3 de daño Me parece que está bien Vamos a ir por acá Está bien The Gold Coin card Has given you 1 mana point No está mal You guys stealth 1 after being Me parece que este Nos puede venir bien Para la habilidad Que nosotros tenemos Vamos a ir para esto Esto acá Esto acá Puedo hacer esto Acá Dejar que me pegue Y Bajar un poco A los enemigos Así que nada Vayan a ver La película El resumen Es ese Nos gustó Muchísimo Con Cami Todo el cine Llorando La verdad Asumí que iba a estar Buena la película O que nos iba a gustar Porque además Las películas de hechos Históricos Normalmente suenan Ser buenas Porque por algo Adaptan ese hecho Histórico Tipo las películas De hechos históricos No van a adaptar La vida De Polinchi Intentando Subir videos A Youtube No van a adaptar Algo El juicio A las juncias Militares El juicio Más importante De la Argentina Básicamente Pero Entonces Normalmente Las películas Medio Históricas Suelen estar Buenas Es como Es muy raro O sea Te puede no gustar Te puede no llamar La atención Pero es muy raro Que una película Sea mala Salvo la película De Martin Monroe Que tengo entendido Que es muy mala Esto puede ser Pero no sé Por qué lo compararía Vamos Vamos a ir con esto Porque Nos va a dar Economía Al futuro Acá tenemos Bastante bien Vamos a ir acá Primero Está bien Pero Como que No está mal Igual Vamos a comprar Esto Y esto que me hace Vamos a comprar Esto Listo Ya está Vamos a Ir Así Y ¿Qué dijimos Del veneno Recién Perdón Ya me perdí No dije nada Vamos a hacer esto Nos va a recibir El daño Ah Esto All healing potion Cards Hing you from poison Ok Le hacemos esto Vamos a poder Curarnos un poco No vamos a recibir Tanto daño Bueno Acá sí estoy un poco Preocupado Y perdimos Toda esta chacha Era para Eventualmente perder Bueno al final Resulta que no No soy tan bueno Como Como pensé Que Que iba a hacerlo ¿Cómo? Ah porque puse Bueno aparentemente No soy tan bueno Como esperaba Al igual que la película De margen morro Bueno gente Espero que Espero que les haya gustado El video Va a ser un video Un poquito Más cortito Espero que les haya gustado Déjenme un like Si es así Me confío un poco Con el personaje Pero desbloqueamos Uno nuevo Así que Así que vamos a estar Probándolo La próxima oportunidad Espero que les haya gustado Déjenme un like Si es así Déjenme un comentario Ahí Lobito está jugando Con su propio juego El huesito Pero dice que nos quiere mucho Y que nos vemos la próxima Chau chau